Desde que Sabrina Rojas y Luciano Castro blanquearon su separación, la larga lista de hipótesis sobre las razones que habrían desencadenado este sorpresivo final no tardaron en llegar, y si bien la modelo deslizó algunos indicios que llevaron a que el matrimonio decida al menos por ahora tomar caminos separados, una nota. Refiriéndose al tema logró enfurecer a Sabrina, tal como informa la pavada del diario Crónica. El galán está preocupado porque realizó muchas inversiones en propiedades, él nunca tuvo representante, y sabe del costo que significa desprenderse de los inmuebles. Se podía leer en el artículo periodístico que disgustó a Rojas. Molesta por la información, la mamá de Esperanza, 5, y Fausto, 4, frutos de su relación con Castro, decidió recurrir a las redes para sentar su postura, es mucho pedir que paren de decir pelotudeces. Y agregó con humor, perdón, pero tengo las bolasinas parafraseando el enojo y la famosa frase de Luisa Albinoni ante las cámaras de Crónica. Minutos más tarde, Sabrina sorprendió con una nueva catarsis en Instagram Stories, otra cosita. ¿Por qué cuando suponen que una pareja se separa por una infidelidad, siempre pero siempre la infidelidad es de él hacia ella y nunca al revés? ¡Qué pensamiento machista! Las mujeres también metemos cuernos, ellos también revisan teléfonos. Foto, captura de Instagram Stories ¡Gracias!